Me encuentro con Maru Hernández aquí, desde Veracruz, Veracruz, México. Maru, ¿cómo has estado? Muy bien, Deyo, en este principio de año, año de festejos y año de muchas cosas. De expansión, de década también inicia. ¿Y tú? Pues muy bien. Oye, cuéntame, ¿qué tanto éxito has tenido en la televisión de allá de Jalapa? Pues afortunadamente hemos logrado la confianza de muchas personas que nos siguen los lunes, miércoles y viernes, que es cuando salimos al aire en el domingo de la mañana. Nos mandan muchos correos a fuerzafinanciera.com y pues tratamos de darle respuesta. Básicamente somos formadores de finanzas personales, lo cual es útil decirle a la gente cómo es posible hacer un ahorro cuando creen que ni se puede. Bueno, pues muchas gracias Maru. Ay, a tu saldén esté yo, con mucho cariño.